Estuvimos el día 4 en el preestreno de la película El olivo y estamos aquí con unos compañeros que fueron a ver las películas con su abuelo. ¿Qué os ha parecido la película? Ha parecido emocionante, que es la historia del abuelo y la nieta. La nieta es dicha por lo que más quería el abuelo, que era su vida, que era el olivo. ¿Qué emociones habéis sentido? La verdad que es un poco de tristeza en algunos momentos de la película, pero aparte creo que, más que nada, la ternura que tiene la niña con su abuelo, porque normalmente no se suele ver ese gran afecto ni que le levante tantos sentimientos. ¿Os gustó ir acompañado por vuestros abuelos? Yo creo que fue una experiencia muy bonita, porque normalmente esto no se suele hacer, pero es algo así... Inusual, ¿no? Sí. ¿Qué sentisteis al compartir esta actividad con la comunidad educativa, abuelos, vuestros familiares? Pues yo la verdad que creo que deberíamos de hacer estas cosas más a menudo, porque es una experiencia muy bonita y, bueno, también creo que lo podríamos hacer con más personas de la familia, no solo con los abuelos, sino también podríamos traer a nuestros hermanos, aunque no estuvieran en el centro o, en mi caso, llevarme a mi amiga o algo de eso. Contadme un poco lo que opinaron vuestros abuelos. ¿Os dijeron algo que sintieron o que si lloraron? Porque seguramente lloraron un poco. Por eso sí que le pareció también emocionante el argumento de la película y también que le gustó mucho. ¿No os dijeron nada más? Es que yo creo que lloramos más nosotros que los abuelos. Mi abuela, por ejemplo, dice que lleva como 20 años sin ir al cine o algo así, y cuando yo se lo dije, pues se ilusionó un montón y dijo que le pareció una gran idea y luego la película le encantó. Hombre, una película mejor que esa con los abuelos. Otro abuelo que no dijeron nada. Mi abuela dijo que le gustó mucho, el argumento de la película le gustó y también la relación de abuelo-nieta y el cariño que se tenían y eso. ¿Y el final qué os ha parecido? ¿O lo esperabais así o...? Sí, era un poco predecible. Hombre, yo pensaba que ella iba a llegar hasta allí antes de que falleciera el abuelo. En eso sí que me equivoqué, la verdad. Gracias. Sí, conseguí. Gracias. Claro, será. Sí, consigo.